Hermanos ganó el cine, ganó la lucha libre y ganó el mundo, anda de la sombra, regresa al consejo mundial de lucha libre y con esto se confirman demasiadas cosas que se habían filtrado y otras que aquí habíamos descifrado, pero take it easy, cálmate man, al muy puro estilo de el ídolo, esto está por comenzar. Tenemos fecha, 15 de diciembre y vamos a empatar lo que es este rompecabezas que sin duda yo sé que a ti te emociona. Andrade el ídolo advierte que vendrá para cobrar venganza de viejas cuentas pendientes, específicamente esto es para que tú sigas teorizando, sigas analizando y sigas descubriendo por ti mismo que es lo que vendrá a ser Andrade el ídolo. Atlantis es el primer nombre que a muchos se les viene a la cabeza, incluso hasta Volador Junior, pero esto hay que mencionar que podría representar mucho más. De hecho, Atlantis Junior es el que otros ponen sobre la mesa y esto sería muy rebombante porque una nueva generación estaría logrando recibir a un ídolo internacional que definitivamente hará revivir para algunos aficionados lo que es la pasión de estar viendo y consumiendo la lucha libre mexicana. Y es que recordemos, Andrade decidió no regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre, lo hizo con AAA, pero desde un inicio, prácticamente desde el día 1 que abandonó WWE, sí que tenía intención de regresar a sus raíces. Él ya había estado relacionado con el Consejo Mundial de Lucha Libre, aunque fuera de manera virtual. Y bueno, después de algunos años, esto ya se convierte en una realidad. Honestamente, lo que a mí me interesa ver, independientemente de a cualquier luchador mexicano que tú y yo sabemos que podría enfrentar y que esto será un éxtasis, ver a Rocky Azúcar Romero contra el ídolo Andrade podría convertirse en un manjar dentro del producto serio y estable. Pero vamos a ir hablando de otras cuestiones que Dave Estrellas Locas Melzer estuvo comentando y hay que explicarlas porque existe confusión y esto se estuvo exparciendo como pólvora en redes sociales. El propio Wrestling Observer Radio el día de ayer había filtrado o había informado, mejor dicho, que Andrade el ídolo estará llegando al Consejo Mundial de Lucha Libre directamente de manera independiente. No lo estaría haciendo a través de la alianza que existe con All Elite Wrestling. Como yo comenté en un anterior video, si esto fuera así desde un inicio, se hubiera filtrado así con estas palabras rebombantes. No fue así, está llegando por su propio pie. Ahora bien, eso también aborda algo que ya se había comentado semanas antes, incluso mucho más atrás, refiriéndonos al contrato que tiene con la empresa de Tony Khan. Que era un hecho que ya no renovara una vez que éste expirara y su regreso al WWE. Su esposa y su suegro se encontraban en esa compañía. Actualmente solamente está la primera. Ric Flair ya se encuentra en All Elite Wrestling. Pero claramente si Andrade pudiera escoger, sabríamos que regresaría a la empresa del entretenimiento deportivo. Y más, desde que Triple H tenía cierto poder creativo y que vemos que hoy en día eso también es una realidad. Así es que Andrade es probable que no renueve con All Elite Wrestling. Y por eso se está dando esta oportunidad de regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre. Para no comprometerse a un nuevo contrato sin hacer algo que quizá debió haber hecho desde el principio. Regresar a la Arena México. Esto solamente será por fechas demasiado limitadas. Puede incluso que solamente lo veamos en Diciembre. Y esto es una teoría debido a los compromisos que él ya pueda tener. Tampoco es como que el contrato de Andrade esté por vencer el próximo año dentro de los primeros meses. Se habla de que su contrato termina en el verano del 2024. Y otro dato que muchos no le prestaron atención. Es que este contrato tiene posibilidades que se extienda por 9 u 11 meses más debido a que Andrade estuvo fuera un tiempo por una lesión en su pectoral. Hay que mencionar que Andrade se teorizaba que había confrontado a Sammy Guevara para que Tony Khan lo liberase de su contrato. Y pudiera regresar a WWE mucho antes. Pero bueno, Tony Khan comentó que si se estaba buscando eso no se iba a obtener. Sabemos que Andrade quedó fuera de acción algún tiempo. Y hoy en día eso ya queda en el pasado. Lo que se debe de comentar es que sí coincidió a la fecha del 21 de Diciembre. En la arena olímpico Laguna para que Andrade llegara al Consejo Mundial de Lucha Libre. No fue después, fue antes y eso particularmente da una promoción indirecta a dicha función independiente. Donde se enfrentará a algunos luchadores que trabajan con AAA y otros que estuvieron trabajando con AAA. Y que posiblemente no sean gratos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora bien, ¿cuántas fechas tendrá en Diciembre Andrade? Posiblemente puedan ser tres. Si es que a partir del 15 Andrade está en México visitando a su familia. Esto como dije no limita que en el 2024 Andrade pueda seguir luchando dentro de la arena México. Pero solamente queda esperar y queda seguir observando cómo van desarrollos sus rivalidades. Recordamos el caso de Metalik. Y aunque aquí podría, y repito, podría ser distinto. Realmente lo único que hay que hacer es ir disfrutando conforme esto se vaya desarrollando. Ahora, existe otro pequeño paréntesis que no explotó como muchos imaginamos. Y es que recordemos que Dralístico informó que ya no pertenecía a AAA para poder seguir trabajando en el sector independiente. Esto para muchos no representó nada porque Dralístico nunca fue parte de AAA. Solamente era un luchador por fechas. Pero muchas coincidencias se están llevando a cabo una vez que este regreso se adelantó. Recordando el punto de la máscara regresando a la lucha libre. Podría traer de regreso a los ingobernables originales una vez más. Con algo extra. Recordemos que esta marca estará retumbando fuertemente. Y creemos que iba a ser mucho más cuando se sumaran nuevos elementos hasta en la versión japonesa. Pero ya vimos que Naito le dijo a Sandokan Jr. No juntos, la próxima vez será. Dejando al luchador en una vara muy alta. Pero sobre todo, todavía poniendo nosotros atención a lo que fueron también las palabras de Naito. Directamente hacia Rush. Entonces, esto son solamente teorías. Hay que prestar atención a lo ya confirmado. Y habrá que prestar atención al Twitter de Andrade. Porque él spoileó de alguna manera horas antes lo que es esta confirmación de él regresando al Consejo Mundial de Lucha Libre en su Twitter. Así que hay que seguir rastreando las pistas. Y sobre todo, recordemos que Andrade tiene algo pendiente con Soberano Jr. No directamente él lo buscó, sino que a él lo están buscando. Entonces, dime qué opinas de todo esto. Dime que se haya canonizado el regreso de la sombra al Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Te agrada o no esta bomba mediática? Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Blogs. Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido. ¡Viva la lucha! Es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós!